¿Cómo están, señores? Pues la Casa de Cultura centra hoy nuestra atención en el programa de esta noche, ella y los próximos cursos que desde la Universidad Popular se van a poner en marcha en los próximos meses. De hecho, a partir del 1 de octubre se abrirá el plazo para la mayoría de la oferta formativa de cara a este curso 2015-2016, aunque algunos de ellos ya la tienen abierta o incluso algunos de ellos ya han comenzado. Para hablar más pormenorizadamente de lo que va a ser este próximo curso de la Universidad Popular, nos encontramos con el concejal de Cultura, Javier López, y con Andrés Escribano, director de la Universidad Popular. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Bueno, Javi, pues un año más se abre nuevamente, o dentro de poco, este curso de la Universidad Popular, donde nuevamente, bueno, pues lo que se pretende es formar al tiempo que, bueno, cubrir ese tiempo de ocio de aquellas personas que vengan a ellos, ¿no? Exacto, sí, pues vamos a dar comienzo al curso 2015-2016 de la Universidad Popular, con nuevos proyectos, nuevas ideas, manteniendo también un poco la base de todo lo que se ha ido trabajando en estos años en la Universidad Popular, que es un trabajo que está muy bien hecho, con talleres que han tenido muy buena aceptación. Y nada, pues en principio queríamos presentar algunos, yo a título individual y desde la Concejalía de Cultura, me gustaría anunciar algunas novedades, como puede ser un nuevo taller de robots y de videojuegos. Y, bueno, pues también algo muy interesante que se incluirá dentro de la programación de informática, que es una parte dentro de un taller que estará destinado a la creación de páginas web y tiendas virtuales. Además, un proyecto que está muy enfocado al comercio de la localidad, a los comerciantes de la localidad. Son unos talleres ya consolidados, Javi, lo hemos visto siempre a lo largo de estos últimos años, como, bueno, pues de 500 matrículas entre los cursos en asociación, en colaboración con otras asociaciones, nunca baja. Pero lo que se intenta a través de estas novedades es también abrir un poco el abanico, sobre todo a la edad, sobre todo con ese taller de robótica y de videojuegos, ¿no? Sí, lo que pretendemos y buscamos es que, bueno, la Universidad Popular pueda acoger a alumnado de muy distintas edades, desde, bueno, pues eso, niños hasta personas adultas que vienen a formarse, a tener, pues un hobby dentro de esta casa, de la Casa de Cultura, que, pues eso, queremos que acoja un poco a todo el público. Andrés, bueno, los fundamentos de lo que va a ser este nuevo curso, como bien os comentaba, van a seguir siendo esos talleres que han dado siempre, pues esa ilusión, esa gran participación a lo que son estos cursos, más las novedades que ha planteado, ¿no? Sí, efectivamente, nos mantenemos como todos los años, que muchas veces el problema es mantenerse, mantener la ilusión y la iniciativa y luego renovar, como ha dicho Javier, los cursos que ha anunciado, de robótica y el otro curso de APPS, de videojuegos, y también, pues hay que renovar dentro de los talleres, por ejemplo, el de fotografía, que vuelve otra vez al estudio, va a hacer un curso de retrato y va a hacer otro curso de procesado fotográfico, que es muy interesante, en fin, los demás, pues se mantienen porque funcionan muy bien. Y luego tenemos el aula abierta, que es un taller que queremos renovarlo y darle más vida de la que tenía este tiempo de atrás, donde va a ser importante a la hora de conseguir captar conocimientos nuevos, que la gente pase por el aula, que pase gente que no conocemos, bien sean poetas, escritores, gente de la vida normal, donde puede expresar, pues, por ejemplo, como se me ocurre de un cocinero que va a ir a dar unas charlas para el mes de octubre, o bien vamos a tener un curso que va a ser autoedición, que lo va a dar José Quintanar, en fin, seminarios, charlas, en colaboración con los clubes de lectura de la biblioteca, de los clubes de lectura de la localidad, es decir, regenerar, de alguna manera, todo lo que se pueda, la actividad de la Casa de Cultura, reforzando lo que está un poco más flojo y apuntalando lo que ha funcionado muy bien. Yo lo avanzaba en mi presentación, van a ser, como digo, hay algunos cursos que ya están abiertos, que ya han comenzado, otros que tienen la inscripción también abierta, pero la mayoría se abre el 1 de octubre, ¿no? Sí, efectivamente, el día 1 de octubre siempre es la fecha clave donde se abren las matrículas para el resto de los cursos. Los cursos de yoga, pues, sus características tienen que comenzar antes, que ya lo han hecho, y están prácticamente ocupados todos, y los de informática que empiezan la primera semana de octubre. También por sus características, pues, tienen que empezar antes, ¿no? Y el resto, pues, empezarían ya a finales de octubre o quizá a principios de noviembre, que es algo que tenemos que terminar de decidir, porque posiblemente la gente está demandando que se adelante el comienzo de los cursos y estamos en ese estudio, que ya se hará público, por supuesto, el día que lo decidamos. Coméntanos un poco, ¿qué es lo que tiene que hacer aquellos que estén interesados para inscribirse en los cursos? Pues, principalmente, venirse por aquí a la conserjería, se le facilitará la información oportuna, desde allí se va al ayuntamiento que genera un recibo, que es el que le facilita para hacer el ingreso en el banco, y luego volver de nuevo aquí, que eso es importante, que no se queden en su casa con un recibo, sino volver aquí para que aquí definitivamente se les inscriba. Bueno, Javier, como tienes también la lista ahí de los cursos, aparte de lo que son las novedades, ¿qué es lo que más va a completar la oferta formativa de cara a este año? Bueno, pues tenemos restauración y talla, restauración de muebles, tenemos taller de madera, restauración y pirograbado, luego lo que hemos mencionado antes, tanto Andrés como yo, en el apartado de nuevas tecnologías, tenemos mini robots y trastos imposibles, aplicaciones y videojuegos, luego tenemos todos los talleres de informática, mecanografía, tenemos el apartado de fotografía digital, con un curso básico, un curso avanzado de retrato e iluminación, un curso avanzado de procesado, el taller de historia local, y luego tenemos bailes de salón, pilates, yoga, y los de colaboración. Y luego, bueno, pues muy importante lo que ha mencionado Andrés, que es el aula abierta, que bueno, pues serán unos cursos, unos seminarios, que se harán de manera eventual, en función de la programación y de la matrícula, y bueno, pues tendrán un carácter eventual. Bueno, pues este año hay cuatro cursos, conservando un poco el esquema del año pasado, y lo único que sí, como cada año se han renovado contenidos, actualizándolos a un poquito lo que necesita la gente, y podemos destacar, bueno, podemos hablar de los cuatro cursos, uno es el de informática e internet iniciación, orientada a personas adultas, que empiezan prácticamente desde cero, o gente que, bueno, ya ha tocado un poco el campo, está despistada, y quieren un poquito, pues, dominar más el asunto, ¿vale? que es muy importante, además tenemos dos grupos, dos horarios, unos a las cuatro de la tarde, y otros a las ocho y media, nocturno, para gente que, si no puede asistir por la mañana, pueda ir por la tarde por el tema del trabajo. Y luego tenemos, a partir de ese curso, luego ya se pueden derivar en tres, o sea, haciendo ese, obteniendo contenidos básicos de informática, se puede pasar al de ofimática interna avanzado y correo electrónico, que es un poquito más orientado al paquete ofimático, más al uso de la navegación segura por internet, se toca la ofimática en cuanto un poco a la administración, y se desarrollan contenidos que, evidentemente, se han visto un poco de manera básica en el curso de iniciación. Y, luego después, hay otro curso un poco más creativo, orientado al tratamiento de imágenes y diseño de vídeo. Gente que, bueno, quiere tocar la fotografía, no quizás de un modo artístico, sino un poco más orientado al diseño gráfico, y sobre todo el tema del diseño de vídeo, pues para montar sus pequeños montajes, es decir, gente que tiene cualquier evento, una comunión, un bautizo, lo que sea, una boda, y quiere un poquito a base de fotos o grabaciones que ha hecho desde cualquier dispositivo, por ejemplo el móvil, hace sus pequeños montajes y que salga una buena presentación para tenerla a ellos, y mostrárselas a sus familiares, en fin, lo que sea, está bien. Y, luego tenemos, por último, el curso más avanzado, es el curso de diseño web. Este año se ha orientado a la creación de la tienda online, es decir, ya llevamos años trabajando con el diseño web, utilizando otros programas diferentes, y ya, con respecto al año pasado, ya empezamos a trabajar con los gestores de contenidos. En nuestro caso, aquí trabajamos con un famoso gestor de contenidos llamado Joomla, y la parte del carrito de compra Virtuomar, es decir, es muy famoso en la gente que se dedica a este campo trabajar con esos gestores de contenidos. Si bien es cierto, son gestores o programas que, de manera básica, una persona que tiene nociones no muy avanzadas de informática puede empezar a trabajar. Y está muy bien porque gente que tenga negocios, pequeños comercios y demás, puede empezar a gestionar su actividad a través de Internet, promocionarse, vender sus artículos, y llevar todo el proceso de gestión. Este año se han renovado los puestos informáticos, la mayoría de ellos, y contamos con más potencia para trabajar. Y eso para la luz no es una ventaja. El inicio de los cursos es el 5 de octubre, lunes. Ahí empezamos con la actividad. Las matrículas, pues, tienen que hacer un pago de 10 euros, ¿vale?, único, y a partir de esa matrícula ya son pagos mensuales de 20 euros. El curso, todos los cursos duran 8 meses, con lo cual son de octubre a mayo, y, bueno, hay un precio especial para jubilados, gente con minusvalía y para fares numerosas. Pues bien, en estos cursos lo que se va a ofertar principalmente es esa nueva rama de la tecnología que está surgiendo actualmente. Es decir, ya todo tiene robots, tenemos robots de cocina, tenemos robots que en nuestras industrias nos llevan las cadenas de montaje. entonces ha habido una corriente impulsada, por ejemplo, por la casa Lego y también por el proyecto italo-español Arduino que fomentan el crearse a uno mismo sus máquinas y su propia tecnología digital. Es decir, hasta ahora nuestros ordenadores llevaban placas base en las cuales uno no podía interactuar con ellas. El ordenador hacía ciertas cosas y la casa que él había construido no da libertad ninguna. A partir del proyecto Arduino empiezan a salir nuevas placas base como son la MakiMaki y la Taxboard que son las que vamos a utilizar en este curso que nos dan una libertad absoluta para crear cualquier proyecto desde para los chavales hasta crear, por ejemplo, casas domóticas. Por ejemplo, para la gente, digamos, adulta se pueden crear diseños de casas domóticas donde todo esté controlado por una placa y un ordenador que permite encender las luces controlar el acondicionado controlar la seguridad entonces las posibilidades de las nuevas placas es inmensa. Y respecto a la robótica pues Lego en su afán de construirnos un mundo lleno de piezas pues decidió apostar y muy fuerte por varios proyectos entre ellos en Lego Mindstone. Hay dos uno sería para más pequeñines que serían los Widow y estos son para gente ya un poquito mayor a partir de 11 años 12 años. Este es un robot que tiene un funcionamiento vamos a ponerlo si te parece lo ponemos aquí que hay más espacio. Entonces tiene unos servomotores que son estas dos cositas de aquí que mueven dos ruedas y esto digamos que es como la cabeza de la máquina que le llaman ladrillo inteligente. Entonces esto se puede programar de hecho los chavales lo programan en el curso y por ejemplo si yo le doy a uno que ya tengo aquí trabajado Digo a ver si no va a llegar. Bien entonces esto es una cosa muy básica porque aquí donde vemos estos ojitos estos ojitos lo que hacen es que detectan objetos que se encuentran a cierta distancia esto activa los motores le digo que avancen los motores luego le digo que en cuanto detecte un objeto a cierta distancia que pare los motores entonces a ver ahora a continuación cuando le dé al programa el robot debe andar hacia adelante y cuando detecta el objeto debe pararse la distancia de la cual la detecta es lo que nosotros programamos en algunos valores por ejemplo menos de 30 esto es un otro motor que lo que hará es subir y bajar y recoger por ejemplo el objeto que hay vamos a a ver que detectamos esto como vemos el mecanismo de las piezas que tiene es muy sencillo son engranajes que se juntan a piezas pequeñitas obviamente para los niños pequeños las piezas son mucho mayores es otro tipo de robot entonces esto nos permite modular el el proyecto lo colocamos a la distancia y le damos a funcionar eso en cuanto a a robótica para de 11 en adelante se utilizan estos robots y para menores de 11 se utilizan unos que son Lego Bidu que hacen más o menos lo mismo pero con unas piezas mucho más grandes que no haya problema de que se puedan llevarlas a la boca y demás entonces son mucho más seguras son de colorines y es un poquito más divertido bien pasamos ahora lo que sería el apartado de electrónica digital entonces en este curso vamos a ver básicamente dos una es la Taxbor que es una placa sensible al tacto y la Maki Maki que es casi casi como una controladora de videojuegos es decir como nuestra famosa Game Boy o algo así ¿no? vamos por ejemplo primero a a mostrar cómo podríamos hacer con algo tan sencillo como la placa Taxbor un cartón y tinta electrónica esto es una tinta especial que es conductora y que a través de eso podemos llenar de vida cualquier cosa esto ahora lo veramos que cuando lo enganchemos a esa placa vamos a a ver cómo haciendo simplemente así hará sonar un un instrumento musical en este caso es una como una batería ¿no? esto es una placa esto es un altavoz que tienen tiene una tarjeta de SD que le sirve como disco duro y ahora esta placa esta placa lo que hacemos es bueno está ahora mismo conectada porque le está dando es tan sensible que simplemente acercarla ya nos genera estos son los típicos alligator que se utilizan entonces nosotros le hacemos conectar aquí está conectado con un alligator pero podemos conectarlo directamente pegando la placa y pintándole con tinta electrónica en medio de los bornes entonces yo ahora mismo vamos a ponerla al revés y en un momento cuando ya esté la placa ya lista simplemente posando un poco la mano no toco y estas cosas solo lo hacen en el tinta electrónica y una placa vamos a ver este es un programa que se está actualizando actualmente para hacer cualquier cosa de programación tanto con placas como para enseñar a los niños pequeños a programar es tan sencillo que mi experiencia con ellos niños de 7 años que tal vez casi no saben ni decir las palabras correctamente ya te saben hacer que esto el programa funcione y que los muñecos hagan cosas aquí esto lo que va a hacer si le conecto la makimaki es que esto funciona simplemente con darle a las flechas cada vez que yo doy al espaciador flecha de arriba va sumando puntos pues lo que hace la makimaki que es esta tarjeta es que si se conecta al al ordenador esto le va a servir como señal de entrada a este aparato a este engendro esto es lo que llamo yo trastos imposibles porque de una papelera comprada en cualquier lugar un trozo de cartón un poco de tinta y demás puedo hacer como Magiven en sus tiempos bien lo que estamos haciendo es que nuestra papelera enganche una de las zonas a tierra y otra de las zonas como si le estuviéramos tocando la tecla espacio es decir como si hiciéramos así en el ordenador pero ese tocar la tecla espacio nos lo va a hacer una bola de papel albal de la merienda o los desayunos de los chavales que va a atravesar y va a hacer contacto entre las dos partes entre la tierra y el sonido si no me dicen así dos bueno esta se ve que no la ha cogido cuatro esto lo colocamos ahí arriba y se puede montar un campeonato fácilmente con un cubo de basura que le hemos añadido una maki maki y una pelota de albal si vamos más allá podríamos incluso combinar en proyectos mucho más complejos los sensores de los Lego Maestro y demás con los programas y eso en cuanto a lo que es robótica y electrónica digital en cuanto a lo que va a ser programación de videojuegos pues tenemos que para los más chiquitines veremos Scratch que es un lenguaje por bloques donde no hace falta código de hecho yo hago unas dinámicas iniciales en las cuales les planteo el problema de si saben o no programar es decir porque todos les pregunto por ejemplo ¿qué hacéis para subir una escalera? y ellos me dicen pues subirla como diríamos todos pero para programación hay que decirle levanta el pie izquierdo adelántalo y posalo en el escalón levanta el pie derecho y así y eso es lo que van a ir aprendiendo con videojuegos también para los ya más mayores aparte de ver inicialmente Scratch y también utilizaremos Stencil podemos utilizar Unity 3D en Unity 3D lo que tenemos es un lenguaje que nos permite desarrollar mundos virtuales en los cuales podemos meter personajes por ejemplo esto es un objeto volador que se mueve a través de una ciudad que está hecha en en tres dimensiones con esto se hacen juegos pues similares a estos que son tan famosos y tan superventas como el GTA V y demás empezaremos en octubre y va a ser los martes va a haber como dos niveles más básicos uno va a dar más pequeños yo creo para allá a partir de 11 años y adelante hasta 99 como ponen los juegos y en cuanto a las mensualidades creo que cada curso son 20 euros por mes y en el caso de robótica y electrónica son cuatro sesiones también mandar ejercicios que se hagan online y en el caso de programación son cuatro sesiones presenciales más luego cuatro sesiones virtuales online que se hagan a través de una página que les facilitaría a los alumnos yo pienso que la diversión está garantizada y además el aprendizaje porque si algo yo noto es que falta capacidad de resolver problemas y esto plantea problemas siempre plantea problemas al alumno para decir vale no lo tengo hecho no me lo dan hecho ¿cómo lo hago? y eso es algo que es muy necesario en una sociedad como la actual contra el trabajo infantil escuelas y maestros contra la falta de agua potable pozos y fuentes contra el hambre y la exclusión justicia y solidaridad contra la pobreza Manos Unidas hazte socio o haz un donativo en el 902 40 07 07 o en manosunidas.org luchamos contra la pobreza ¿te apuntas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.